No son ingenuos, pero sí idealistas. Cientos de jóvenes del movimiento Yo Soy 132 Guadalajara salieron a las calles para repudiar lo que llaman la imposición electoral de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Dicen tener motivos, y es que en el conteo de votos de este miércoles, el IFE reconoció hacer un recuento en más de la mitad de las casillas por inconsistencias. El Frente estará en pie de lucha durante todo el sexenio de este señor si se es necesario para exigir que las demandas de nuestro movimiento y de la sociedad en general se cumplan. Necesitamos figuras que ya vienen siendo exigidas desde hace mucho tiempo como plebiscito, referéndum y que las figuras que existen a nivel estatal no tengan estos cupos tan altos en los que para un ciudadano en la calle es completamente imposible convocar a una iniciativa ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!